Cuando hacemos el amor Somos dos aves Que vuelan el espacio Enternecidas Que no tienen que amarse A escondidas Que dejamos la tierra en un instante Cuando hacemos el amor Somos dos niños Que sin malicia alguna Nos besamos Convencidos que lo nuestro Es otra cosa Que conserva La inocencia de la rosa Cuando hacemos el amor Cariño mío En tus ojos se ilumina El arco iris Cuando hacemos el amor Cariño mío Tú me alejas del temor Y del vacío Cuando hacemos el amor Cariño mío Tú despejas Esa duda de estar viva Cuando hacemos el amor Cariño mío En tus ojos se ilumina El arco iris Cuando hacemos el amor Cariño mío Cariño mío Tú me alejas del temor Y del vacío Cuando hacemos el amor Cariño mío Tú despejas Esa duda de estar viva Cariño mío Cariño mío Cariño mío Gracias por ver el video